¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo, yo soy Javier Plata y bueno, pues hoy es lunes, lunes 5 de agosto del 2024. Bueno, pues ya estamos aquí como cada ocho días, gracias por la preferencia. Te voy a pedir de manera muy puntual que nos hagas favor de comentar este video, este podcast que ahora, bueno, pues hemos cambiado a esta modalidad de hacer podcasts. Esperamos te guste, esperamos nos apoyes en esta nueva manera, en esa nueva manera de crear contenido. No olvides por ahí también comentar. Yo de manera personal voy a contestar tu pregunta, tu sugerencia. Entonces por ahí no te olvides de suscribirte a este canal a la Banner Radio. No te olvides de darle me gusta, pulgar arriba y no te olvides de comentar esto ¿para qué? Para que YouTube, la gente de YouTube, nos recomiende más y podamos tener un poquito más de, este, ¿cómo decirlo? Pasar el mensaje, pasar el mensaje a más gente y obviamente podamos tener más visualizaciones y podamos tener mayor monetización que eso nos permitirá pues seguir haciendo contenido, ¿sí? Entonces bueno, pues hoy nos corresponde a hablar de la reflexión del día de hoy, que es este, 5 de agosto dice, escuchar atentamente. ¿Con cuánta insistencia reclamamos el derecho de decidir por nosotros mismos precisamente lo que vamos a pensar exactamente lo que vamos a hacer? 12 pasos, 12 tradiciones, página 34. Si yo acepto y actúo por el consejo de aquellos que hicieron que el programa funcionara para ellos tengo la oportunidad de sobrepasar los límites del pasado. Algunos problemas se reducirán a nada mientras otros pueden que necesiten acción paciente y bien pensada. Escuchar atentamente cuando otros comparten puede desarrollar la intuición para manejar problemas que surgen inesperadamente. Normalmente lo mejor para mí es evitar lo mejor para mí es evitar las acciones precipitadas, asistir a las reuniones o llamar a un compañero o miembro de AA. Generalmente reduce la tensión. Compartir problemas en las reuniones con otros alcohólicos con quienes puedo identificarme o privadamente con mi padrino puede cambiar algunos aspectos de las circunstancias en las que me encuentro. Se identifican los defectos de carácter y empiezo a ver cómo trabajan en mi contra. Cuando pongo mi fe en el poder espiritual del programa, cuando confío que otros me enseñan lo que tengo que hacer para tener una vida mejor, descubro que puedo confiar en mí para hacer lo necesario. Y bueno, pues ya sabes que yo te leo aquí la reflexión del día de hoy y de alguna manera la desgloso o te la comparto conforme a mi experiencia y a lo que yo le entiendo. Es por eso que te pido que nos dejes tus comentarios. Si tú tienes una opinión diferente que pueda enriquecer esto, pues te lo voy a agradecer. Y vamos haciendo de alguna manera comunidad en todo este asunto del programa de los 12 pasos de AA. Ya sea que seas de un grupo de cuarto y quinto paso, un grupo de familia Lanón, un grupo de codependientes, un grupo de Alatín Lanón, un grupo de drogadictos anónimos, narcóticos anónimos. Bueno, ya ves que el programa nos sirve para diferentes situaciones en nuestra vida. Entonces dice aquí, escuchar atentamente. Yo creo que este asunto de escuchar o aprender a escuchar debería de ser algo muy importante. ¿Por qué? Porque siempre andamos con nuestra mente muy dispersa. Y en esa dispersión de mente, pues puede ser que el mejor consejo se nos vaya de largo. La mejor palabra no vaya a ella en nosotros. La mejor atención que podamos tener por parte de un amigo, de nuestro padrino o de algún miembro de AA, simple y sencillamente nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro. Yo creo que en cuanto ingresemos a la agrupación o al espacio de sanación, debemos poner nuestra mente alerta y receptiva. Olvidar por un momento las situaciones de la vida diaria. Dedicarme dos horas, hora y media, a enfocarme en mi junta, a enfocarme en el apadrinamiento, a enfocarme en el compañero que está compartiendo desde tribuna, a enfocarme de lo que está compartiendo el coordinador de la junta. Y yo creo que eso va a hacer que la junta, las dos horas y media, pues sean de una manera mejor invertidas para mi recuperación. Pero si vamos, o llegamos al grupo con la mente dispersa, te sientas, digo, a todos nos ha pasado. Llegas al grupo, te sientas, y de alguna manera traes todavía cargando el problema del día, ¿no? No pudiste, en mi caso, no pude terminar una instalación o un trabajo, o te corrieron, o algo pasó, y ese problema pues lo traes y lo llevas a la junta. Y eso mantiene tu atención ocupada y le sacas el menor de los provechos. Cuando menos acuerdes, ya tocaron la campana y la sesión ya terminó, ¿no? O en el inter de la, de la, este, en el inter de la junta, te preguntaron, ¿quieres participar? Porque te vieron distante, te vieron disperso, y dices, no, después, después, no, ahorita no me estoy chingando, tengo otra situación. Entonces, es importante aprender a escuchar atentamente. Ya sea que pidas apadrinamiento, o ya sea que alguien te pida, te pida que lo escuche, te pida apadrinamiento. Dice, ¿con cuánta insistencia reclamamos el derecho de decidir por nosotros mismos precisamente lo que vamos a pensar y exactamente lo que vamos a hacer? ¿No? Si te ha pasado, ¿no? Que reclamas ese derecho a decidir por tu cuenta, ¿no? Porque, cuando somos muy dependientes, y tiene que ver con la vida de la infancia del abandono, cuando somos muy dependientes, ¿hay algo, o hay alguien que toma decisiones por ti? ¿Sí? Y obviamente esa es una dependencia emocional con la cual podemos trabajar dentro del programa, dentro del grupo, por supuesto que sí, pero siempre hay alguien que decide cómo te vas a vestir el día de hoy, qué traje te vas a poner, qué ropa vas a usar, qué zapatos, qué calzado, qué ropa interior, ¿no? Hay alguien que te dice como que ya es tiempo de que te vayas a arreglar el bigote, te cortes el cabello, este, te corten los, los, los pelos de aquí de las orejas, ¿no? Que te cortes los de la nariz, que ya es tiempo de que te laves los dientes, traes más valiento, ya es tiempo de que volies tus zapatos, ¿a poco sí te los vas a llevar? Mira cómo están, ¿no? ¿Por qué que andamos tan dispersos en nuestra vida? Que muchas veces, este, dependemos de alguien, ¿no? Dependemos de alguien, ay, sí es cierto, voy a ir a tal junta y sí necesito llegar con el calzado limpio, ¿no? O en vez de playera necesito ponerme un traje porque olvidaba que tengo una junta muy importante. Entonces, alguien ya te solucionó el problema de esa idea, que ni siquiera tú te dabas cuenta, ¿no? O, o este, o que tú llegues y pedas que alguien tome la decisión por ti, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Me quieren, me quieren, este, subir de puesto, me están ofreciendo tal gerencia o la dirección de tal área, ¿no? Y, este, y pides que alguien tome la decisión por ti, sí, agárralo, ¿no? Y está bien, ¿no? Mientras emocionalmente no andemos bien, dice aquí, requerimos de la ayuda, pues de un padrino, ¿no? O de alguien que te dé por ahí una sugerencia o que simplemente te escuche, ¿para qué? Para que tú puedas tomar tal o cual decisión y aligere la carga. Es verdad, sí, yo lo había pensado así, pero con lo que tú me dices lo ratifico y voy a tomar esta decisión, ¿sí? Y eso es muy sano, ¿sí? O al menos mientras, eh, eh, mientras desarrollamos las habilidades que nos van a permitir tomar decisiones por nuestra cuenta, ¿sí? Mientras duro el proceso, porque es una realidad, ¿eh? Mientras todavía traigamos el pomo, traigamos el pomo en nuestra mente, el defecto, la situación, la guerra espiritual, este, la tribulación, no vamos a poder tomar decisiones y si las tomamos muy seguramente van a ser equivocadas, ¿no? Y luego nos justificamos, sí, pero yo lo decidí por mi cuenta, sí, pero decidiste mal. En algo tan, tan sencillo que debiste haber tomado otro tipo de decisión, te equivocaste. Como en esa que te digo, ¿sí? Te llegó tu jefe en turno y te digo, Javier, tenemos para ti este, otro puesto, queremos que tope, que tomes la gerencia del departamento de servicio y tú le dijiste, ¿me da la chance de pensarlo? Y te dijeron, bueno, sí, piénsalo, tus obligaciones van a ser estas y como te tardaste una semana en tomar la decisión cuando llegaste, te dicen, ¿qué crees? Ya tomamos otra alternativa. Nos dimos cuenta que tú, de tu falta de interés al no tomar esta decisión y la verdad es que se las dimos a fulanito de tal. Y ahí empiezas a sufrir, ¡Chin! Hubiera contestado luego, luego. Hubiera consultado más rápido. Se te fue. No, se te fue la la oportunidad y ¿qué te dice tu ego? No era para ti. Tú estás para mejores cosas. Dice, ¿y por qué tanta insistencia en tomar esa dependencia en la toma de nuestras decisiones? Pues es que es algo que yo creo que todo ser humano aspira, wey. Dejar de ser dependiente, ¿no? Cuando verdaderamente te cae el 20, porque hay mucha gente que ha pasado así toda su vida. Y bien dice en nuestra literatura cuando nuestros protectores huyen o mueren, sobreviene la desgracia y nos quedamos en una soledad aterradura, ¿Y ahora qué hago? Ya se murió el que tomaba las decisiones por mí. Porque eso era, ¿eh? Nada más que tú los disfrazas diciendo, era el que consultaba, ¿no? No, wey, era el que te solucionaba la vida, ¿no? Era el que tenía la última palabra, era el que comandaba tu existencia, ay, que frío yo eso, ¿no? Y ahora, pues se fue, o porque falleció, o porque simple y sencillamente lo hartaste, ¿no? Y a lo mejor te debe estar tembrando algo por ahí, ¿no? Porque así nos ocurre a todos. Lo hartaste, wey, de que seas mediocre, esa es la palabra exacta y perfecta. Eres mediocre porque no tienes la capacidad para tomar una propia decisión por ti. Siempre dependes de alguien, ¿no? O eres de los que llegan al grupo y zapadrina con cinco personas diferentes, a ver quién le da a tu parecer o al aparecer de tu ego la mejor sugerencia o el mejor consejo, ¿sí? Y finalmente terminas haciendo lo que te dé tu chingada gana, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí. Si yo acepto y actúo por el consejo de aquellos que hicieron que el programa funcionara para ellos, ¿te das cuenta? Ahí está bien poderosa la situación. Yo debo de aceptar consejos y guía de aquellos que el programa ha funcionado y es muy fácil identificar este tipo de personas dentro de una agrupación, ¿eh? Es el que más tiempo tiene, es el que no ha recaído, el que se ha mantenido sobrio durante más años, el que ha cambiado hasta su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de actuar. Es bien fácil identificarlos, ¿no? Porque dentro de ti de repente dices yo quiero ser como él y todos hemos pensado así, ¿eh? Yo en un tiempo decía yo quiero ser como José, ¿no? El líder del grupo. Algún día voy a ser como él, voy a pensar como él, voy a hablar como él, voy a tener la personalidad de él, ¿no? Ya cuando tienes tiempo, a lo mejor hasta muchas veces imitamos ese tipo de personalidad, pero ya al pasar del tiempo, al pasar de los años dentro de un grupo, dentro del programa, dentro del proceso, pues actúas o más bien como dice aquí, insistes en tener una personalidad propia, ¿no? Y andas en la búsqueda de eso. Yo quiero ser yo, yo quiero verdaderamente ser y hacer lo que digo, quiero ser, te quiero tener carácter, quiero tener mi propia personalidad y que no sea yo copia de nadie, entonces eso está bien, pero mientras estás en el proceso, tendrá que ser de esta manera, ¿no? Aceptar consejo de aquellos que hicieron que el programa funcionara para ellos, a ver, yo no puedo dejar de beber, yo no puedo dejar tal o cual defecto, yo no puedo dejar, no puedo cambiar mi carácter ni mi personalidad, así es que, ¿qué tengo que hacer? doblegar mi ego y mi orgullo y decirle a quien sí lo ha logrado, podrías escucharme, podrías decirme cómo le has hecho, podrías despejarme esta duda, podrías orientarme en esta confusión que tengo, o sabes qué, necesito que me desbloquees porque ya no sé para dónde voy, eso también se llama humildad, hoy, casi cerrando el mes de, bueno, más bien dicho, en el mes de julio, abordamos conscientemente lo que era la humildad, y nos dice, la humildad es un regalo para aquellos que aceptan, para aquellos que admiten, va a llegar el regalo, que es una virtud enorme, que es la humildad, ten, ay wey, ten Javier, ten fulanito, ten tú que me estás escuchando, que me estás viendo, este es tu regalo, después de tantos años de proceso, es tuyo, ya hoy día, eres merecedor de la humildad, porque, como dice el sexto paso, porque estás tratando de crecer a imagen y semejanza de un creador, has conocido lo que es la humildad, y a través de repetidas humillaciones hacia tu persona, ya has entendido que tu filosofía de la vida no es correcta, que tiene que ser cambiada, ya has hecho grandes logros para hacerlo, has tratado de hacerlo, a lo mejor no de tan buena voluntad, pero ya lo lograste, ten, aquí está, aquí está la humildad, eso te va a ser más humilde, te va a hacer que siempre vayas con esta virtud por delante, vas a pedir las cosas por favor, vas a tener otra actitud, vas a actuar obviamente de manera diferente, ya no vas a actuar como lo venías haciendo durante tantos años de tu vida, ya no vas a actuar desde el orgullo, ya no vas a actuar desde la arrogancia, ya no vas a actuar desde la soberbia, y tu vida va a dar un giro tremendo, tremendo, si, vas a hablar cuando se te pida, vas a dar el consejo cuando se te pida, no vas a ver a tus compañeros chiquitos, orejones y pendejos, si, tu manera de, y no solo en el grupo, tu manera de actuar en tu hogar, en tu casa, aquí lo mismo va, en tu hogar, en tu trabajo, en la sociedad, vas a actuar de manera diferente, entonces la gente, los que están afuera, los que no saben de esto, empezarán a hablar de ti, como lo hacían antes negativamente, pero ahora de manera diferente, hoy se ve que si, si, si le ha hecho eso de que se va cada fin de semana a la hacienda y que se va al taller, al curso y que se va al grupo, creo que el haber dejado a sus hijos como que este, ha valido la pena, no, y no te extrañe que alguien se te acerque y te diga, oye, me puedes llevar ahí a donde vas, y es ahí donde entra la magia, porque esto es de, este, de atracción, no de promoción, no, si, como no, te puedo, me puedes acompañar hoy a una sesión en mi grupo, llega la persona a tu grupo, este, no lo llevas de la mano, obviamente, no, y ni digas, yo traigo un escribiente porque estarías actuando desde el mismo defecto, no, desde la soberbia y dejarías de tener humildad, si es un compañero nuevo, va a tomar su junta, su junta de información, viene con problemas de alcoholismo, vamos a ayudarlo, no, y cuando esa persona eche raíces en el grupo, te vas a sentir bien, no, desde la humildad, te vas a sentir bien, no, de que esa persona, pues ya dejó de beber, está tratando de, este, mejorar su, su vida, y eso te va a hacer sentir bien, algunos problemas se reducirán a nada mientras otros pueda, mientras otros puede que necesiten acción paciente y bien pensada, algunos problemas se reducirán a nada, mientras otros que necesiten acción paciente y bien pensada, hay problemas, híjole, que como nos hacen sufrir, no, y tienen una solución práctica y inmediata, pero, como también ahí entra la autoconmiseración, ay, es que ya no sé qué hacer, pues, ¿qué tienes? estoy pasando por esta situación, oye, eso es bien fácil, ¿cómo lo arreglo? ponte a trabajar, ¿no? tan fácil como eso, padrino, así, nada más ponte a trabajar y vas a ver que vas a tener para, para poder solventar tus gastos, para tu séptima, para tu, gasto diario, para que puedas comer, para que no padezcas, para que pagues una renta, si, para muchos puede ser un problema, a lo mejor quizás mayor, ¿no? porque dice aquí, hay algunos problemas que necesiten acción paciente y bien pensada, ¿no? Padrino, traigo esta situación, ¿qué sugerencia me podría dar? a ver, mira, si no pusiste grave la situación, vamos a pensarlo para que tomes una situación bien y esto va a tomar un tiempo, porque esta decisión si va a ser estragos importantes en tu vida, ¿qué te gusta? un divorcio, una separación, que te gusta un cambio de residencia, ¿no? estoy en México y me presto en trabajo o ni siquiera trabajo tengo, pero me pide alguien que me vaya a tal país o me cambie de estado, entonces ese tipo de problemas si van a requerir que tenga toda tu atención y lo pienses bien antes de tomar una decisión arrebatada, ¿sí? ahí es donde debes de poner en la balanza los pros y los contras y tomar muchas consideraciones, ¿no? a ver, ¿cuáles son los pros? ¿cuáles son los contras? aquí un pro dice que voy a ganar bien, ¿sí? pero que debes de considerar o que vas a tener un sueldo más grande del que tienes hoy aquí en la Ciudad de México por decir, ah, pero que tengo que considerar si me van a pagar más, pero que debo de considerar que la vida en tal estado o en tal país es más cara y a lo mejor lo que te ofrecen es menos si lo comparas con lo que ganas aquí en México, ¿no? entonces te hace mucho dinero pero olvidas que debes de considerar que allá son más caras la renta, que es más cara la alimentación, que es más cara la ropa, que es más cara toda la cuestión y que ya tienes que pagar aire acondicionado y entonces todo eso, el sueldo que te ofrecen más alto al rato te vas a dar cuenta si lo comparas oye, pues es lo mismo que ganó aquí entonces ya lo consideraste y puedes tomar una decisión ¿sabes qué? por ese sueldo no me conviene ¿sí? pero muchas veces te dicen te vas a ir a Estados Unidos y vas a ganar más ajá y cuando te das cuenta que las rentas valen el triple que acá y son más pequeñas ¿no? y que tienes que pagar más luz porque utilizas el clima ¿no? entonces dices como que no me está gustando me estaba mejor allá pero ¿qué dice tu orgullo? no te regreses porque van a decir que eres un fracasado hijo de la chingada jajaja entonces mira esto que nos regala la literatura es hermoso ¿eh? de verdad de alguna manera nos está diciendo deja de tomar decisiones arrebatadas ok si estás chingue chingue como dice que insiste y insiste que quieres tomar tus propias decisiones pero cuando no has desarrollado esas habilidades ¿sí? porque toda tu vida te has pasado tomando decisiones a lo puritito pendejo igual que yo este siempre le hemos regal ¿no? entonces aquí me ofrece el programa pues otra situación piensa bien lo que vas a hacer ¿no? pide consejo de alguien que tiene la mente más despejada que tú tú vas a volver a tomar una decisión precipitada como todas las que has tomado en tu vida y no te han funcionado acércate a alguien que económicamente está mejor que tú y dile padrino traigo este proyecto usted que sabe de negocios ¿cómo ve? ¿no? y ese te va a decir este hazle así hazle asado ¿no? como yo mira y te confieso algo y te comparto algo yo lo he tenido que hacer aquí en Alabaner Radio ¿no? yo me asesoro con una persona que es judía y que tiene muchos negocios y sabe sabe del tema ¿no? entonces le dije oye pues asesorame ¿no? porque esto ya no le hallo ¿no? me dicen ¿cuántos son tus ingresos de tanto? ¿de cuántos son tus egresos de tanto? ¿cuáles son tus pasivos tantos? ¿no? cierra tu negocio pero es que no es un negocio de todo no cierra porque mira o sea esto esto no no funciona ¿no? pues es que no funciona y ahora ya me toca poner otra vez ¿no? entonces me da me da consejo sabio ¿no? me da consejo sabio me da alternativas ¿no? y me dice no es tiempo de que te compres un carro no es tiempo de que hagas esa inversión no es tiempo de esto esto depúralo esto no te sirve esto te está te está desgastando le estás dando más energía de la que debes simplemente deséchalo pero es que usted no sabe es bonito ayudarle más bien no ayudarle porque te he dicho que aquí no ayudamos a nadie si te sirven las herramientas que damos agárrelas y póngase chingón pero no quiero jugar el papel de rescatavidas ni mucho menos ¿no? entonces le digo es que mira si no es un negocio nos dedicamos un poquito allá pues este a darle herramientas para que la gente se ponga bien sí pero te estás desgastando no funciona dice si lo ves como negocio no lo es sí yo lo sé que no es negocio pero toda la gente dice que sí piensa que soy rico y millonario no sé qué tanto chisme entonces me dice pues mira como negocio no funciona si te da algún otro tipo de satisfacciones considera lo que tienes que considerar ¿no? ¡ay qué chula! ¿no? digo sí pues como negocio no es pero me da muchas satisfacciones a nivel personal ¿no? bueno pues hasta donde puedas mantener ¿no? pero tanta energía que le estás prestando tanto tantas situaciones te van a desgastar y como quiera va a llegar un día en que Dios no lo quiera vas a tener que declinar ¿no? no me ponen unas finchas apadrinadas entonces lo que hago pido consejo de alguien que está mejor que yo ¿no? pido consejo si mi cuestión es emocional pues voy con el Beto voy con Flor voy con Vanessa voy con con mi psicólogo y le digo oye ¿cómo ves estoy pasando por esta situación? ¿no? y obviamente también por supuesto porque nos lo marca nuestro programa de hecho esto que estamos leyendo ahorita es del tercer paso y tercer paso dice decidí poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios ¿no? entonces también ¿no? con toda la información recaudada llego con Dios y le digo oye ¿cómo ves? traigo este pedo ¿no? ya quiero cerrar la estación ya no saco ni para la renta ya ves conjuntamos la nómina y a veces no ¿cómo ves? ¿no? ya pedí consejo aquí ya pedí consejo acá y pues te traigo todo esto para que me ayudes a tomar una decisión mi amado maestro así yo le hablo ¿no? y tenemos un pedo porque yo te dije que no quería ¿no? y tú me digas que por ahí era ¿no? ahora ayúdame con esto ¿no? ocupamos recursos ya nos hace falta equipo si colapsa la computadora del buen Damián ya nos quedamos sin crear contenido ¿no? esa computadora tiene 10 años pobre Damián la destapa creo que todas las semanas y le hace y le quita y le pone y la vuelve a echar a andar pero si esa computadora colapsa no vamos a poder transmitir ¿no? ¿qué necesitas? pues ya necesito una computadora más este ¿cómo se dice? más mejor ¿no? que nos permita tener cámaras simultáneas que permita desarrollar programas con mayor facilidad ¿no? necesito comprarle ahí al diseñador gráfico al buen Alan una computadora estamos trabajando con la de él ¿no? esta pues ya más o menos también ya están ya dando las últimas así es que a ver cómo le hacemos porque tenemos un problema mi querido señor Jesucristo ¿no? entonces ya él se manifiesta ¿no? a través de ti que no omites el anuncio a través de ti que compras una membresía a través de ti que este que nos apoyas en la estación a través de ti que cuando me ves por ahí me das este cien pesos doscientos pesos quinientos pesos y me dices ven para la estación ¿no? y yo lo recibo con amor ¿sí? entonces me llega la respuesta ¿sí? ¿qué me dice? sigue adelante ¿sí? sigue adelante no claudiques ¿no? a veces este voy con el buen Beto porque recibo mucha ayuda y consejo de Alberto Álvarez tú lo conoces y él me dice con lo que tengas continúa con lo que tengas ¿hasta cuándo? pues hasta que no se pueda y ya en el Inter pues vas viendo ¿qué haces? no, no pero es que yo ya quiero cerrar la estación no continúa con lo que tengas entonces eso también me lo llevo dice el Beto que esto ¿cómo ves? o dice fulano que esto dice mi asesor financiero ¿no? que ni me cobra ¿no? me dice que esto ¿no? y así me la voy llevando ¿eh? y también cuando tengo problemas en lo personal pues también oye ¿qué crees que estoy pasando por esta etapa de depresión? güey siento desganado siento que ya no doy el extra siento que este hay algo en mí que 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 está dando mala energía ¿no? y también recibo y también se lo llevo a Dios y le digo mira tenemos ahora este pedo ya el otro asunto ya más o menos va caminando pero ahora traemos este ¿cómo le hacemos? ¿no? le pregunto a mis compañeros del grupo ¿cómo ven compañeros esta es la situación que vamos a hacer? y a veces de que menos pienso llega llega el buen consejo llega la buena ayuda ¿no? entonces pues me gustaría que nos compartieras ¿cómo es que tú le haces? ahí déjame el comentario yo te lo contesto ¿no? déjame por ahí incluso un consejo ¿no? dime pregúntame ¿cómo podrías ayudar a la estación y yo te digo ¿no? este yo quiero librar los 10 años de Alabanet ¿no? que son en abril del próximo año ojalá continuamos continuemos este funcionando yo espero y así lo decreto que así sea que sigamos funcionando luego dice aquí escuchar atentamente cuando otros comparten puede desarrollar la intuición para manejar problemas que surgen inesperadamente fíjate que chingón y luego esto lo pasan de largo la reflexión del día abren la punta la olén y ahora sí compañeros vamos a pasar a las mentadas de madre ¿no? a la terapia de alto impacto ay güey vamos a pasar compañeros a la terapia que no sirve de nada y ve lo que nos está regalando escuchar a los demás me va a abrir la intuición para cuando se presenten problemas inesperados que chulada ¿no? sales cabrón de la de la este no sé del trabajo o sales de tu casa rumbo a tu trabajo no has avanzado ni tres kilómetros ni madres güey ya le pegaste a un cabrón o ya te llevaste una moto ¿no? dice te va a dar la intuición para resolver ese problema con el cual no contabas ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y empiezas a ver tu teléfono le voy a llamar a mi padrino tu padrino no te va a ayudar en ese momento no seas güey ¿no? ¿qué hago? háblale del seguro güey es que no tengo seguro pues ya te chingaste háblale a ver quién te va a prestar un dinero para salir de la bronca güey ¿sí? porque no consideraste lo que tienes que considerar y que debo de considerar que si vas a tener un auto tienes que traer seguro y si es convertida amplia mejor y aún así aún así tienes que resarcir el daño el daño moral el daño material y esperemos no sea un daño legal o que te veas en problemas legales ¿no? entonces pues eso es lo que nos da el programa ¿no? la intuición ok me quiero comprar una moto si esta ya la viste güey ¿no? una mortálica no mejor una onda no mejor una carabella no mejor una este no sé güey ¿no? llegándose ahí divagando y llega por ahí ¿ya consideraste que lo que implica tener una moto? no ¿de cuánto es tu presupuesto? 20 mil pesos ah entonces descarta la carabella descarta la onda descarta la de tantos centímetros cúbicos porque no te va a alcanzar no mames ¿no? con 20 mil pesos te comprarás una no sé güey una mortálica ¿no? ¿ves que nomás tengo 5 mil? pues ni para el enganche güey ¿no? y ya andas divagando güey ¿no? entonces eso te va a centrar o sea a ver ¿de cuánto es tu presupuesto? de 20 mil pesos o sea que para lo que te alcanzas es para esto ¿sí? menos las placas menos el seguro menos el traje antimuerte menos este ¿qué falta? este todo lo que tiene que implicar te va a alcanzar para una de 10 mil güey pero tú ya andas en otro rollo ¿no? ah es una chulada en serio de verdad entonces dice se nos va a desarrollar la intuición para resolver los problemas que se nos presenta ¿no? llegas a tu casa y ya ves como son las mujeres ¿no? lejos de decirte qué bueno que ya veniste mi amor vienes cansado te preparo el baño quieres cenar ¿no? te abres ni todos ni te sientas en la mesa y ya te están diciendo ¿qué crees? se chingó el boiler ¿qué crees? hay una pinche fuga ya ¿o qué crees? se chingó la tele ¿no? mi puta madre ya vine mi amor me fue muy bien muchas gracias ¿no? oye me habló tu mamá que está muy enferma hijo de la chingada entonces son problemas que tienes que solucionar en el momento ¿no? en el momento y a lo mejor son problemas o son facturas que debes de hacer tiempo no te hagas güey ¿no? y luego dice normalmente lo mejor para mí es evitar las acciones precipitadas asistir a las reuniones o llamar a un compañero o miembro de AA generalmente reduce la tensión compartir problemas en las reuniones con otros alcohólicos con quienes puedo identificarme o privadamente con mi padrino puede cambiar algunos aspectos de las circunstancias en las que me encuentro ¿sí? tienes un problema que tienes que solucionar en el momento o un problema añejo ve a tus reuniones pide apadrinamiento pide consejo desde tribuna ¿no? o sugerencia más bien porque no damos consejos pide una sugerencia dice eso va a aligerar la tensión eso va a aligerar que llegues a tu cantón con el problema del día y se la hagas de pedo a tu vieja o te desquites con tus hijos ¿no? o que vayas en el trayecto del grupo a tu casa y vayas mentando madas y hasta un accidente vas a ocasionar eso va a relajar la tensión tú ya llegas a tu cantón y le dices a tu mujer a tu esposa ¿qué crees mujer que está pasando esto? ocurrió esto el día de hoy llegué muy tenso al grupo pedí padrinamiento ¿y qué crees que ahora este pues traigo algunas ideas de cómo solucionar este pedo ¿tú cómo ves? porque también se vale güey o sea tu mujer es tu ayuda idónea y si no la tomas así ya estás tronando ¿cómo ves mujer? ¿cómo le hacemos? ¿no? no que yo le decía a mi mujer ¿para qué te cuento si no me vas a ayudar? pero es que te veo mal estás ketón estás emputado estás deprimido estás ansioso y no sé ni por qué ¿te vale madre? ¿te vale madre? no, ya bailo mal entonces para aquellos que si tu vida gira así necesitas urgentemente buscar un espacio de sanación un grupo o pedir ayuda profesional ¿no? porque siempre hay solución para los problemas ¿no? entonces tienes varias opciones ir al grupo hablar con tu padrino ¿sí? para que aligere la atención y puedas tomar no y para que no tomes una decisión dice ahí precipitada y eso va a ser de mucha ayuda ¿sí? pero cabrón si sigues llevando tu vida como la has llevado hasta ahorita no preguntes por qué te va cómo te va ¿sí? y luego te haces la víctima ¿por qué a mí? parece que toda la vida está en mi contra hijo de su madre ¿por qué a mí? no pues la respuesta la tienes tú también nada más que tu ego te dice todos están mal tú estás bien tú síguele así vas a ver que esté pues va a llegar la buena en cualquier momento ajá y ya llevas así 40 años de tu vida ¿no? luego dice acá ya casi acabando la reflexión de hoy se identifican los defectos de carácter y empiezo a ver cómo trabajan en mi contra cuando pongo mi fe en el poder espiritual del programa cuando confío en que otros me enseñen lo que tengo que hacer para tener una vida mejor descubro que puedo confiar en mí para hacer lo que está necesario igual manera poderoso ¿no? se identifican los defectos de carácter y empiezo a ver cómo trabajan en mi contra te he estado hablando del ego defectos de carácter o defectos de personalidad por supuesto no quiero decir que el ego sea malo es malo cuando está enfermo cuando está jodido ¿no? pero realmente cuando empiezas a encontrar tu ego divino o te ha agarrado del ego divino o del ego digamos que no está enfermo vas a hacer cosas bien poderosas el ego divino te va a decir termina la preparatoria ya terminé ahora vete a la universidad va a acabar voy a acabar la carrera de psicología ¿no? que deje trunca desde lo achillerato ahora sí voy a ver cómo chingas le hago para levantar el canal de Alabanet ¿no? ese es el ego divino que te va a estar impulsando todo momento ¿no? y también ese ego divino te va a decir te equivocaste reconocelo no tomaste una buena decisión reconocelo pide ayuda pide consejo ¿sí? y vas a ver que tu vida va a cambiar de manera diferente pon en práctica este programa espiritual ¿sí? para ti primeramente para ti primeramente y después para quien puedas ayudar ¿no? o quien te pida consejo porque esto se va a repetir ya cuando tienes tiempo dentro del grupo no te extrañe que alguien llegue y te diga ¿me puedes escuchar padrino? es que traigo este tema familiar y yo veo que con tu mujer te llevas bien es que traigo este tema con mis hijos y tú nos has compartido que llevas una buena relación con tus hijos es que llevo traigo un problema con mi mamá o con mi papá y yo he visto que tú aquí nos compartes que hablas bien de tu mamá y que también la relación estuvo mal entonces yo necesito que tú me digas ¿cómo le hago? ¿no? y ahí te vas a sentir bien pero desde la humildad ¿sí? si tú lo haces desde el ego mamaste así mamaste ¿sí? y al final te vas a dar cuenta de que puedes confiar en ti ¿no? para cualquier asunto en tu vida dice aquí para hacer lo que sea necesario que sea conveniente para mi vida para mi existencia y para los míos ¿te das cuenta que chulada que chulada de la reflexión y pues ya le dedicamos ahí un ratito hasta ahí la vamos a parar compañeros este ya va a ser un podcast no es transmisión en vivo entonces no quiero perder la interacción contigo de favor déjame un comentario suscríbete al canal dale manita arriba o dale manita guapa abajo si no te gustó este tema o la manera en que desde mi perspectiva desde mi conocimiento desde mi experiencia desgloseé este tema pues también déjame ahí tu comentario todo se vale todo se vale ¿no? si quieres también regalarme un consejo también por ahí lo voy a aceptar con la moja gracias yo soy Javier Plata nos vemos la próxima semana Dios te bendiga conciencia que conecta con tu esencia a la Banet Radio